Mi, 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 mi Once again Hola Hoy traemos un videito sorpresa Hoy estamos acompañados Al esposo Y la esposa Aqui le traemos un video sorpresa Que tambien puede ser que se hace sorpresa para nosotros Es con La sandia Ch inicial Vamos a reventar hoy lo que es la sandia Con una goma Dejemos darle la goma. Imagino que la han probado. Y aquí están las gomas. Estas son las banditas que vamos a usar para hacer nuestro experimento. Así que espero que ustedes disfruten del video al igual que nosotros porque nosotros sí vamos a disfrutar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Necesitan ayuda? Claro. Ven, ven, ven a poner gomita. Ven. Que la mano solamente comete la sandía con desplazos. ¿Y qué pasa? Si, es la tierra que no se le va a poner. Y la tierra que no se le va a poner. Ustedes son las que no se le va a poner. No se le va a poner, pero está bien. Gracias. 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 Se lo dije que iba a estallar. Porque ya estaba grabando. No, no llegó nada. Está grabando. Nos pedimos de... por lo nada, esto fue... una buena opción. Oh my God. No mi gente, yo espero que este video les haya gustado. No olvienes suscribirse. Dejen me gusta. Compartanlo. Ya vale, con la lavadura nueva, dije. La gran cajita, ¿para que te comienes? ¿Eso volo? ¿Yo voy a ver? ¿Eso mille? ¿Millen?